¡Hola queridos fans! ¡Roy el Frey nos al habla! Bienvenidos al circuito de Radiador Spring, donde Rayo McQueen y el equipo de la Academia de Carreras de Tom Hustle se enfrentarán al resto de aspirantes en las rondas eliminatorias de trofeos de infotrama series. Es hora de enseñarles lo que un preciso instrumento de velocidad y aerodinámica es capaz de hacer. ¡Ah, qué bien! ¡Dale! ¡Good job! ¡Oh, menudo choque! ¿Sabes? Así no es como hacemos las cosas por aquí. ¿Quién te ha enseñado a correr así? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¡Chick Hicks! ¡Eso es! Algunos amigos y yo hemos venido a ganar la Rayo Rama y a cerrar tu patética Academia de Carreras Doc Hustle. Así, todos los coches del mundo vendrán a la mía. La Academia de Carreras Chick Hicks. ¿Dónde aprenderán del mejor? ¡Yo! ¡Oh, mi rayo! Cuando nos pongamos serios, mate tu amigo sin dientes. Tendrá que remolcarte fuera de la ciudad de la vergüenza porque Radiador Sprint será mía. ¡Sólo mía! ¿A eso que estaban haciendo lo llamas correr? Bueno, nosotros lo llamamos hacer trampas y eso nunca ha llevado a nadie a nada. ¡Ah, vamos! Todo el mundo sabe que los coches que se portan bien acaban los últimos. En tus sueños, Trueno. ¿Por qué me llamas Trueno? Bueno, ya sabes, el Trueno siempre llega después del Rayo. Sí. ¿Por qué siempre pico? ¿Por qué me llamas Trueno? ¡Voy a por ti! ¿Se puede saber qué haces? Agarra mi gancho. Por aquí tienes que buscar tu propia diversión. Me vuelvo a presentar para refrescarte la memoria. Soy Bubba y estos son Tate y Tate Jr., propietarios de la mundialmente famosa compañía de remolques Potate. Decid hola, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Te suena, mate? Hace mucho tiempo acordamos correr en Chatarrabil por los derechos de remolque de Radiador Sprint. ¡Mate! ¡Vaya! ¿Qué? ¿Te ha asustado? ¿Yo asustado? No. Lo único que me asusta es... Bueno, no me gusta hablar de la luz fantasma porque podría quitarte el óxido del paragolpes, el barro del paramisas, el aceite del carburador... ¿Ahora también te hartamudeas? Eh... Sí, supongo. Bueno, entonces los Tate y yo querríamos... ¡Eh! Se me ha ocurrido algo. Tate rima con nuestros nombres. ¡No solo eso! Sino que Mate también rima con Tate. Venga, vamos a encontrar algo más que rime con nuestros nombres. Estos tres no sabrían deletrear Zay ni viéndola ahí. ¡Mate! ¡No te vas a creer la noticia! ¡Hey, hey! ¡Mis nuevos amigos! ¡Oh! Ya casi lo hemos conseguido. ¡Estamos tan felices! Bubba nos acaba de contar que vamos a tener todos los derechos de remolque de Radiador Sprint. ¡Oh! ¡Es genial! ¡Os va a encantar! En Radiador Sprint hay un montón de coches buenos. Flo, Ramón, Sargent, Fillmore... ¡Eh! ¡Un minuto! Radiador Sprint también tiene un remolque. ¡Y ese soy yo! Creo que es lo que en la ciudad se dice dilema. ¡Oh! ¡Hey! ¡Me lo he pasado mejor que un tornado en un parking de remolques! ¡Nosotros también nos hemos divertido! ¿No lo veis, bobos? ¡Hemos perdido! ¡No tendremos derechos de remolque en Radiador Sprint! ¡Adiós, chatarrabil! ¡Nada! ¡Cero! ¿Qué quieres decir con nada? ¡Hemos hecho un nuevo amigo y nuestro nuevo amigo ha ganado! ¡Y como nuestros nombres riman, es como si nosotros también hubiésemos ganado! ¿Y esos son los coches con los que voy a correr? ¡Aun no me conoces, mate! ¡Me libraré de ti! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Impresiona! ¡No me había dado cuenta! ¡El rayo! ¡Cuidado con el rayo! ¡Cuidado con el rayo! ¡Cuidado con el rayo! ¡Hcious! ¡V parameters quidado con la roll! ¡ Emergency, blancía! ¡Lligado con la roll! ¡Cuidado con el rayo! ¡Corrrón AA! ¡Cuidado con el rayo! ¡Aunque faré ¡Vac وأreo! ¡Suscríbete a nuestro campo! ¡Ah! El rojo es el color de la temporada. Soy Mattel Grande, un conductor especialista extraordinario. ¡Guau! ¡Eh! ¡Mira esto de aquí! ¡Ya lo sabes! ¡Uh! ¡Vaya! ¡He sido totalmente increíble! ¡Ah! ¡Impresiona! ¡No me había dado cuenta! ¡Ah! ¡Impresiona! ¡No me había dado cuenta! ¡Gracias! El mundo de Candice y nosotros vivimos en él. Te queremos, Candice. ¡CANDICE, aquí! Y yo que pensaba que tenía un problema con los paparazzis. Vaya. Rayo, el único problema que tenías es vencerme en mi pista. No, 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 no. Papá me prometió que nunca perdería. Le voy a llamar ahora mismo. Papi, quiero ruedas nuevas, pintura nueva, todo nuevo. ¡Y lo quiero ya! Lo que quieras, cariño. Voy a prepararlo todo. Gracias, papá. Bueno, me tengo que ir de compras. Ya sabes que cuando compro me desaparecen las penas. Apartaos de mi camino, parásitos. Papá acaba de abrir un montón de cuentas platino en Romeo Drive y pienso gastarlas todas. Su majestad parece un poco triste. Tú también lo has notado, ¿eh? Ya está bien, Rayo. A ver que te tiemblen los amortiguadores. Te partiré las llantas. Te voy a... Tranquilo, soldado. Estás nervioso. Ya lo vemos. Soy el machismo. El más grande. El más malo. Es el momento de enseñarte lo que sé hacer. ¿Perdona? Eso no tiene sentido. Más bien, es mi momento. El del más grande. El del más malo. Tú, es culpa tuya y de motorco. Necesito más revoluciones, ruedas, amortiguadores y guatabarros más grandes. ¡Todo mucho más grande para acabar con vosotros! Vaya, no suelo tener tan mal perder. No suelo tener tan mal perder. No suelo tener tan mal perder. ¡Eh, Rayo! Quiero presentarte a uno de mis nuevos amigos. Este es Stinger. Si fuera tú, escogería a mis amigos con más cuidado. Eh, ¿qué tal? ¡Oh, fuerte y callado, eh! Vale, está ya muy visto, pero vale, tío. Mira detrás de ti, Rayo. Puede que no hable mucho, pero la habilidad de Stinger en la pista lo dice todo por sí sola. ¿Y tú te crees un coche fuerte? Más bien, un cabeza de hojalata que vale menos que una caja de tornillos. ¿No tienes nada que decir? Ríe ahora. ¡Sigue! Pero espérate. Aún tengo más sorpresas para ti. Incluidos nuestros planes para Radeador Springs. El rojo es el color de la temporada. Hola y bienvenidos al circuito de Radeador Springs, donde se celebra la histórica Rento Ramas Series. No hay tiempo que perder. A ver, vayamos a la pista a ver qué nos depara hoy. Ya sabes, Jake, para un coche que no corra, seguro que eres el protagonista. Ah, creo que tú también te has arreglado. Sí, lo he estado reservando para una ocasión especial. Y siempre que tenga la posibilidad de ganarte, es sin duda una ocasión especial. Te voy a decir un secretito, Radeador. A Kandis, Stinker, el machismo y los Binks solo les he estado usando para aprender cómo vencerte. Soy el corredor más perfecto y avanzado para acabar contigo de una vez por todas. Debería haber desperdiciado el tiempo, el dinero y las fuerzas en mí. En vez de Kandis y todos esos inútiles. O sea, te habría ganado. ¡Habría ganado todos! ¡Sería campeón! ¡Podría! Podrías haber sido un corredor mejor, pero no. Jake, las carreras no consisten en ganar a toda costa. Los mejores corredores son parte de un equipo algo más allá de ellos mismos. Cuanto antes aprendas eso, antes dejarás de estar solo. Esto aún no ha terminado. ¡Volveré! ¡Me vendré! ¡Permanece en alerta, Rayo! ¡Volvire a por ti cuando menos te lo esperes! ¡La promesa! Pobre Jake, nunca aprenderá. Pero eso no significa que los coches de la academia y yo dejemos de divertirlos intentando enseñarle. Yo no lo habría hecho mejor. Bien hecho, hijo. Rayo, los demás y yo queríamos disculparnos por cómo nos comportamos en la pista. Sí, tú eres el más malo. El más rápido. No. ¿Perdón? No te entiendo. Quiere decir que le gusta cómo corres. Y tengo que admitir que... a mí también. Aunque me quites el protagonismo. Bueno, gracias. Os lo agradezco mucho. Y estáis todos invitados a la academia Doc Hudson cuando queráis. Nos encantaría que vinierais. ¡Eso sí que es ser el más malo! ¡Ah! Gracias. Quizás te apetezca decir... ¡Gracias! Estoy segura de que... en el fondo... también está agradecido. Me acerco al final. Tengo que seguir concentrado. ¡Eso es! ¡Soy yo! ¡Ragio McQueen! ¡Ragio McQueen! Joder, pero muy sencillo. ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que pasa? ¡Nos vemos en la meta! ¡Oh, qué es lo que pasa! ¡Oye, la pierna con la pierna de la de los desprende! Solo vivo el sueño. Tenemos con él. ¡Y Rayo, adelanta otra más! ¡Me encanta hacerlo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parece la pierna! ¡No, no! ¡No! El rojo es el color de la temporada. ¡No! ¡No! Justo donde me gusta. ¡Vaya, es bastante buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Sí! ¡Por eso estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya está bien, allá voy Socorro, socorro Lo siento, le detenido mi espalda Vale, y que siga explotándote No veo que llamar, me voy Ser grande es lo que tiene Como ser genial, si no quiere intentarlo Mi espalda me llama, me voy El rojo es el color de la temporada Vamos, céntrate McQueen Vamos, tío, joder Allá está bien, allá voy Me da la vida por el dedo, chicos Vamos, he adelantado a paparazzis más rápidos que tú Y Rayo, adelanta otro más Me encanta hacerlo Lo has entendido mal No tienes que dejar que los otros coches te adelanten El rayo, cuidado con el rayo No, no, no lo vivo el sueño ¿Qué? ¿El primer puesto de nueve? No No puedo. No puedo. No voy a volverla. Vale, repetir conmigo chicos Cuando me encuentro así nadie puede igualarme Ser grande es lo que tienes, como ser genial si ni si quieres intentarlo Ay persona, no me había dado cuenta Vale, repetir conmigo chicos ¡Cachau! Vista como ningún otro coche Veremos si puede ganar a Rayo en esta carrera ¿A quién le importa Candice? El tiempo aquí es increíble Hasta lo que estaba esperado Hola papá ¡Precio! ¿Mi pintura? Mira por donde corre Eso no Es increíble Es increíble All the time Tú eres el único que me En la vida Oh, I want you ¿No? ¿No puedes ver? I want you I believe Cause I want you ¡No os perdáis de vista! ¡Estamos juntos en esto! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡No puedes ser! ¡No puedes ser! I don't need another love Yeah We do this every day We do this love for life You got a smile that makes the sun rise You make it shine But I can see that you don't realize And that's when we've been more in love No What are you looking for? What are you doing? You should go back and buy candy Oh, I will do Can't you see? I will do I believe Cause I will do Here with me I'm going to look crazy I'm going to look crazy But I can see that you don't realize And that's what made me all in love Cause you've got a life The way your body makes my own beats out In some ways in all that You are the only thing I need in life Oh, I want you Can't you see I want you If I believe cause I want you Here with me I'm gonna go crazy I'm gonna go crazy I'm gonna go crazy I'm part of my way ¡Hasta luego, Rayo! ¡Ah! Zaza me ha prometido que no voy a hacer nunca I know it's all right It's true My mind But I can see that you don't realize And that's what made me all in love Cause you're all in love The way your body makes my heart beat out It's amazing all that time You're the only thing I need in life Oh, I want you Oh, I want you Oh, I want you I want you Oh, I believe Cause I want you Oh, I want you Here with me I'm gonna go crazy I'm gonna go crazy Hello, Papa Hello I don't need another love Yeah As you can see, it's a lot Yeah We do this every day We do this love for life Oh Hey We're in the other side of the meta line In the other side of the meta line But I can see that you don't realize And that's what made me all in love Hey My polish Look where you are Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Y el machismo está gritando como guerrero en el lapis. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Soy el machismo, soy grande y soy el PRI. ¡Hasta luego, señor machismo! Soy atero y sencillo. ¡Aquí viene el Mario Ciii! Se agradece el respeto y se espera. ¡Ah, me gusta! ¡Sí! ¡Tené! Esto volviendo a mi sensor. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Me gusta el contacto! Soy muy duro, muy malo y mucho coche. ¡Siente el dolor! ¡Vamos, chatarra! He's been the other way around for far too long. Now you're gonna find out what it's like to be wrong. Well, all is fair in love. ¡El más malo, pero también guapo! ¡Me gusta el contacto! Hoy están protagonizando un largo y duro emprendimiento. Estos coches no podían... ...chocarse contra otros coches, así que Rayo debería mantener los ojos bien abiertos. Motoropolis City, ¡vamos a animar esto! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado, amigo! ¡Aaah! 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 Stretching upwards in your mind Touching palms that touch the sky You that you're old, drop your control 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 Everyone's pulse is pound Right along with the sound of the drum Since we need to end Everyone's still in motion Dancing without a care To be drunk Stretching upwards aiming high Touching palms that touch the sky You that you're old, drop your control What a reason You that you're old, drop your control Yeah And everythingじゃない Of course Like me Emily Un銃 You that you're old, drop your control Only if so You're old, you're old, drop your control ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es la patata! Nos volvemos. ¡Solo te digo que no todo es la fuerza amigo! ¡Yo soy el que manda a Kigis! ¡Ah! Jajajaja Hipot. ¡Me encanta la gran ciudad! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, chicos! Es la carrera final en el circuito de Radianor en Briggs. Siempre va a esperar. Sabes que va a jugar sucio, Rayo. ¡La final! Justo lo que está esperando. No olvides parar y contemplar las vistas. Tiran de cuidado. Ahora decidiremos quién es de verdad el mejor. Mi velocidad es inadecuada. Recalculando. ¡Cachica! ¡Cachica! ¡Espero que eso lo desmarque! ¡Ja, ja, ja! ¡Pertelar! ¡Esto va a ser un gran dispensón! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Fuerza, amigo! ¡No te esperas, curva! ¡Aaah! ¡Hasta luego! ¡Eso duele! ¡Tenemos contacto! ¡No, joder! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Dónde está ahí hasta? Me enfoca a mí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué? ¿Me han adelantado? Espero que eso lo deje marcar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No olvides parar y contemplar las vistas. ¡Eh! ¡Ya vale! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No! 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 ¡Nunca en la historia de las guerreras! ¡Abran una luna tan increíble como la que hemos presenciado hoy! ¿Te ha adorado esto? ¿Te ha adorado esto? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¡Eh! ¡No te mentes con chics! ¡Eh! ¡Ya vale! ¡No! ¡Eh! ¡Ya vale! ¿Sabes que soy tan bueno? ¡Qué miasus! ¡Eso duele! ¡Como hemos visto antes! ¡Y que el baño no se van a rendir! ¡Y el mejor de los dos, camarada! ¡Ay! Inaceptable. ¡Hipótesis sin contrastar! ¡Ahí va el rayo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Así no es posible! ¡Soy acero insensible! No. ¡Ah! ¡Qué rayo! Está acabado. Y esta vez para siempre. ¡Truck of the truck! ¡Dújame! ¡Hey! Si no puedo ganarte, acabaré contigo ¿Qué? ¡Fuera de aquí! Aparta esas cámaras de mi vista ¡Eh, Rayo! ¡Has estado buscando por todas partes! ¡Esa es mi carrera! ¡He grado de encontrarte! ¡Hemos que correr! ¡Hola! ¡California! ¡I long to wrap my arms around you! Wanna love and renew you! Do all the things we used to do! Hear my toes in the sand, let my hair in the wind I've been loving ¡Ah! ¡Qué es lo que duele! ¡Qué es lo que te acercan! No te me acerques a sí ¡No te me acerques a sí! Bring us to life 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 I feel stressed and depressed I feel stuck in our home Bring us to life Oh, baby, baby, get on the playlist So, get dressed, pack your bags Feel the heart that I want You won't leave what we're about to do Cause we're around California California, I long to wrap my arms around you Wanna love and renew you Do all the things we used to do Clean my toes in the sand Let my hair in the wind The beloved everyone shared Here we come, California Come and bring us back to life Come and bring us back to life Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video